Hola, ¿cómo están? Ya está disponible en todas las parroquias y capillas de Montevideo la nueva edición del Quinceanario Entre Todos. Si antes de ir a comprarlo querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. Ya es un hecho. Madre Francisca Rubato se convirtió en la primera santa de Uruguay. En este número te mostramos cómo se vio la ceremonia de canonización tanto en el Vaticano y en Montevideo, especialmente en el Santuario de Belvedere. El padre Fabián Rabere, conductor radial del programa Hoy Quiero Hablarte, que se transmite por Radio Oriental, tuvo un diálogo sobre la convivencia, la religión y el respeto con el gran rabino Máximo Godet, principal representante de la comunidad israelita del Uruguay. La comunidad que te invitamos a conocer en este número está ubicada en el Montevideo Rural. Se trata de la parroquia Santo Cura de Ars y Santa Elena, que tiene a cargo cinco capillas. El equipo de Entre Todos recorrió el lugar junto a su párroco, el padre Ricardo Villalba, y también conversó con algunos integrantes de la comunidad. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que hace unos días se inauguró y bendijo una imagen de la Virgen de los 33, patrona del Uruguay, en los jardines vaticanos. La iglesia de Montevideo tuvo su fiesta. La comunidad arquidiocesana volvió a encontrarse para celebrar la fiesta de sus patronos San Felipe y Santiago. ¿Te gustaría recibir un resumen de noticias y videos de ICM? Es muy fácil. Tenés que mandar un WhatsApp al 094-358-380, enviarnos un mensaje de WhatsApp y listo. Recibirás todas las semanas los artículos que publicamos en nuestros portales. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quinceanello Entre Todos sale el sábado 4 de junio y como siempre lo podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.